En el año 2000, Chanco fue declarado zona típica. En este lugar existe una mezcla de campo y costa con todas sus tradiciones, gastronomía y arquitectura colonial. Incluso aún sobrevive el tradicional queso de Chanco, que se fabrica con un impecable y artesanal proceso de producción. A dos cuadras de la Plaza de Armas se encuentra la Reserva Nacional Federico Albert, la que alcanza 145 hectáreas de bosques. Parte de la historia señala que el primer gran éxito de Federico Albert fue desarrollar un sistema para controlar el avance de las arenas, utilizando las más apropiadas hierbas, arbustos y árboles que trajo desde distintas partes del mundo. Todo esto evitó que Chanco desapareciera bajo el avance constante de las dunas. Continuando la ruta costera a pocos kilómetros, más al sur de Chanco se encuentra Peyúgue, un conocido alneario costero que comienza con una ruta residencial variada en alternativas de alojamiento y gastronomía. Uno de los puntos más fuertes y prometedores del Maule Sur es Curanipe, pueblo y caleta recuperada casi en su totalidad por los estragos del terremoto, y que hoy se posiciona fuertemente por las características de sus olas, idóneas para la práctica del surf. ¡Suscríbete al canal! Chanco y Peyúgue, la mezcla perfecta de campo y costa.